No eres culpable de nada. Lo que pasó en la cueva no fue tu culpa. Oye, no siempre ganamos. A veces ganan los malos, pero no nos detenemos por eso. Eso nos vuelve héroes. Ronnie, tenemos una emergencia. ¡Sí! ¡Por aquí! ¡No veo a nadie aquí! ¡Volvemos a vernos! ¡No puedo creer esto! ¡Parece que tuvieran siete vidas! ¡Ahora tenemos más poder que nunca! ¡Flurios nos hizo más fuertes! ¡Prepárense para ser destruidos! ¡No! ¡Verdad! 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 ¡Ya! ¡Dú! ¡Suscríbete al canal! ¡La tengo! ¡Lo ves! Son débiles e inútiles ¡Cuidado! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Las gemas pronto serán nuestras! ¡Blindaje trastes! ¡En acción! ¡Elimoto Max! ¡En acción! ¡Láser! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Estás bien? ¡Ahora enfrentarán su destino! ¿Todo? ¡Guau! 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 ¡Tyson!